Cracks, bienvenidos otra vez a la cancha. Aquí estamos con... Marifer. Me siento en el programa de concursos. Leslie. ¿Y? Dani. Bueno, cracks, el día de hoy vamos a hacer algo que muchos estaban pidiendo, que es un duelo entre todas nuestras compañeras. Faltarían algunas, pero digamos que hay una buena representación aquí. Van a competir entre ellas a ver quién hace tres retos en menos tiempo. Está sencillo. Hay otra actividad que es de tipo vengativa contra su jefe. Entonces... Tanto esperado. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, cracks, primer ejercicio. Van a llevar las participantes el balón así. Y van a caminar por esa línea hacia allá. En el transcurso de su caminada yo les voy a preguntar algo y cuando contesten la respuesta correcta van a parar. Obviamente, si se les cae el balón pierden y si se tardan en contestar van a seguir caminando, caminando, caminando. Y la persona que quede más lejos va a perder y la que quede más cerca va a ganar. Se entiende, ¿no? Es súper fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando termine de hacer la pregunta, comienza el juego, ¿eh? Pregunta para Dani García. Ay, Dios. ¿Cuál fue la mayor goleada en la historia del fútbol? Venga. ¿10, 1? No, más. ¿31, 0? Más. ¿31, 1? Más. ¿40, 1? Más. ¿60, 1? Más. ¿80? Más. ¿101, 0? Más. ¿Más de 100? Más. Caminen, caminen, caminen. ¿10, 2, 10, 1? Más. ¿151? Menos. ¿131? Más. ¿135, 1? Más. ¿Más del primero o del segundo? No, no, más, más. ¿El último que dijiste? ¿141? Más. ¿145, 1? Más. ¿149, 1? Bien, ya. ¿149? ¿Qué equipo? ¿149, 0? El as-adema de Madagascar goleó una vez 149 a 0. Pregunta para Marifer. ¿Cuántas ligas y FA Cups combinadas tiene el Rangers de Escocia? Venga. ¿20? Más. ¿40? Más. ¿70? Más. ¿120? Menos. ¿100? Menos. ¿80? Más. ¿88? Menos. ¿87? Sí. Ya sabías, ¿verdad? Ya sabías el dato, ¿verdad? Por cuestiones de altura voy a ser compañero de Les en esta ocasión para este ejercicio porque necesitaba alguien bastante alto, entonces... Sí, es que con daños me dejé. Los enanos. Y la cuestión un poco más. ¿Estás lista? Lesly, bebé, ¿cuántas personas le caben al Estadio Olímpico de Londres? Es la casa del West Ham. ¿Cuántas personas crees que le caben? ¿40,000? Más. ¿50,000? Más. ¿60,000? Más. ¿100,000? ¿Menos? ¿90,000? Menos. ¿95,000? ¡Menos! ¡85,000! ¡Menos! ¡80,000! ¡Sí! ¡80, 80! Bueno, pues así quedaron las cosas. Dani García. Marifer. Y Leslie. Fue legal, fue legal. Yo creo que fue legal. Yo ya no tengo nada que hacer. Bueno, cracks, ahí estaba el primer reto. La verdad estuvo bastante divertido. Segundo reto, penaltis con pierna mala con portero, obviamente, porque aquí estamos en cancha profesional. Gracias, por cierto, a la gente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a los tecos por prestarnos sus instalaciones, que la verdad están de primer nivel. Muchas gracias. Mi mala es la izquierda. Ok. ¿La tuya? La mía también. Yo te he visto que le pegas con las dos. La mía es la derecha. Ok. Zurda. Bueno, vamos a ver. ¡Ah! ¡No, me tiene muy chiquita! ¡No, no, me tiene muy chiquita! ¡Ah! ¡Papá, te lo dejo! Están sirviendo los entrenamientos de mi papá en cuarentena. Ok. ¡Bailé, bailé! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa sí! ¡Uh! Bueno, creo que metido. ¡Bailé! ¿Cómo se dice? ¡Qué chimba! ¡Oh, qué horrible, neta! ¿Qué puedes decir de esto, baby? Que se siente muy feo. Me estoy como... Así como... Bien tronca. Bueno, cracks. Hasta el momento hay una clara ganadora, que es Leslie. Va arrasando un poco con los retos. Pero queda un reto y a lo mejor puede que la empaten o que Leslie se despegue ya inevitablemente. El siguiente reto está muy sencillo. Va a ser desde aquí mismo, igual que un tiro penalti. Ahora sí pueden usar su pierna buena. Y va a ser pegarle a la diana, o sea, pegarle un objetivo ahí. ¿Cuál va a ser el objetivo? Lo están viendo en este momento. Va a tener cinco tiros cada una. La que conecte más veces al objetivo, obviamente va a sumar más puntos y va a ganar. A como está Leslie, yo creo que me va a pegar unas cuatro veces. Pero, o sea, obviamente no te han recibido, ¿verdad? No, con todo, con todo, sin piedad. No, te voy por... Si en algún momento... Te voy por la integridad física. Si en algún momento los he molestado con algo, ese es el momento de... Ok, sí. No te creas, no te creas. Yo me voy a poner ahí de espaldas, obviamente, porque de frente es más peligroso. No les digo por qué. Y pues a darle, a pegarle. Con todo es sin piedad. No le tengas miedo a la cita. Estoy fallando mal. Último intento de vengarse de todo. Con la derecha. Con la mala, ¿eh? ¡Sos grandes! ¿Cuántos eran? Dos de cinco. Bien. Vamos, Fer. Se afuera es con tres. Bueno, cracks. Ahí estuvo el reto que ganó Leslie. Creo que ganó... ¿Qué hace todos, no? Literal, sí, los tres. Alguna de esta vida tenía que ganar. Ahí está la ganadora. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esto que es a la cancha. Que ya saben, lo hacemos con la intención de... Salirnos un rato del estudio. Pasarla bien. Pasarla bien. Relajarnos. Probarnos. Y bueno, con la invitada también, desde Colombia, Dani García. Muchas gracias, Dani. Síganla ahí en Cracks Colombia. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!